Música ¿Qué tal? Yo soy Hugo Cruz Pate y están en su canal de cocina, toque y sazón Y en esta ocasión les voy a preparar unos deliciosos palitos de pan de ajo con queso Que además son muy versátiles para acompañar en sus alimentos Porque quedan con sopas, cremas, pastas, en fin, ustedes saben con que lo van a disfrutar Empezaremos colocando 500 gramos de harina en un bowl Enseguida le agregamos 11 gramos de levadura instantánea De esa que tenemos ya en polvo, ¿sale? Aquí la colocamos Y cuando tengamos esto chicos, le agregamos lo que es el azúcar, una cucharada aproximadamente Removemos Removemos para que se mezclen bien bien los ingredientes Ahí está, perfecto Ahora, bien chicos Vamos a hacer un cuenco Aquí ya lo tenemos Y vamos a colocar lo que son dos huevos Uno, dos ¿Sale? Tengo todas mis manos llenas de harina Bueno Aquí vamos a agregar lo que son Tres dientes de ajo finamente picados Un toquecito herbáceo de cilantro, también picadito Y aproximadamente Aquí tengo Lo que son 100 gramos de queso De ese que utilizamos para fundir ¿Sale? Vamos a colocarlo por los lados Vamos a tomar un poquito más Ahí está, perfecto Y previamente Puse a tibiar lo que es agua con leche ¿Sale? Y lo vamos a colocar aquí en el centro Lo necesario nada más Lo que nos vaya pidiendo nuestra masa ¿Sale? Ahora sí Del centro hacia afuera Vamos a empezar a mezclar ¿Sale? Reventando lo que son los huevos Y poco a poco Vamos a agarrar los demás ingredientes Hay un ingrediente muy, muy importante en esta masa Que viene siendo la sal Pero no la agregué desde un principio Porque afecta lo que es la levadura Así es que Vamos a agregar en este momento Un toquecito de sal Y seguimos removiendo ¿Sale? Ahora la masa me está pidiendo un poco más de líquido Vamos a agregarle un poquito más Y aquí también un toquecito más de sal Y seguimos removiendo En lo que estamos trabajando la masa Se va a ver que ya No es necesario tenerla en el bowl La vamos a colocar aquí en nuestra mesa de trabajo Y vamos a empezar a trabajarla nuevamente ¿Sale? De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Si vemos que la masa necesita un poco más de harina Pues nada más se la agregamos Así de fácil ¿Sale? Y la seguimos trabajando Ya cuando veamos Que no se nos pega en nuestros dedos Esta masa Ya está más que lista ¿Sale? Lo único que tenemos que hacer Es formar lo que es Una bola con nuestra masa Así, así Y vamos a colocarlo en un bowl previamente engrasado ¿Sale? Aquí Aquí lo vamos a colocar Y lo que sigue es Evitar filarlo Lo vamos a poner con un plástico O bien con un trapo húmedo Dentro de una bolsa Esto para que nuestra masa infle Lo vamos a dejar reposando Una hora a una hora y media Ya después del reposo Así es como queda nuestra masa Prácticamente dobló su volumen Ahora sí Vamos a trabajarla Vamos a hacer lo que es un testal pequeño Y luego Colocaremos En nuestra mesa de trabajo Nuestro testal Y empezamos A extenderlo ¿Sale? Así Bien, bien fácil Prácticamente no le pongo harina Para que no se me resbale Y la masa me ayude A formar lo que son Estos palitos de pan Nada más En una charola Trevemente engrasada Vamos a colocarlos ¿Sale? Así Y vamos a hacer los demás Ya teniéndolos en la charola Vamos a dejar Quimbinos un poquito más Quimbinos en tu cuerpo nuevamente Aproximadamente unos 10 a 15 minutos Para barnizar nuestros palitos de pan Vamos a colocar Lo que es un huevo En un tazoncito Un poquito de sal Y en pasacol Empezamos a batirlo ¿Se dan cuenta? Después del reposo Agarrar un poquito más de cuerpo Esto es lo que buscábamos Y ahora sí Con nuestro huevo Vamos a barnizarlos Ahora ya barnizados Vamos a colocarle Ajonjolín Que en esta ocasión Cuento con ajonjolín negro Pero si ustedes pueden usar Del normal Adelante Ya barnizados Y con el ajonjolín Vamos a hornearlo A 180 grados Por 10 a 12 minutos Así es como quedan Nuestros palitos De pan de ajo Con queso Después de hornearlos Y ahora sí Acompañarlo Con el platillo De su preferencia Si te dieron cuenta Lo fácil que es preparar Estos deliciosos palitos De pan de ajo Con queso Ideales para acompañar Con sopas Cremas Pastas O el platillo De su preferencia No olviden Compartir el video Suscribirse al canal De Topizazón Cualquier duda Sugerencia O comentario En las redes sociales Me encuentran Hasta la próxima Adiós 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 Adiós